Se pasó un cuarto intermedio para la próxima semana. No han respetado la conciliación obligatoria. Va a haber sanciones, ya vamos a ver cuándo y cómo se aplica. De todas maneras, vamos a esperar. Se va a seguir tratando de dialogar. Va a haber una supuesta reunión en el curso de la semana que viene y en estos días también. Ellos ratificaron el paro de día y mañana, por un paro nacional. Y bueno, ellos insisten en que los fondos que tiene la provincia no le han pagado como corresponde, que la nación envía los fondos. Esto es lo que han planteado ahí. De todas maneras, nosotros vamos a tratar de mantener reuniones para tratar de destrabar el conflicto. El problema económico-financiero no alcanza a cerrar los números de lo que ellos pretenden. Un cuello de botella que lo está teniendo todo el país. Va a estar a ver lo que está sucediendo en Córdoba, en Tucumán, por sobre todas las cosas. Y bueno, se va a seguir dialogando.